¡Levanten la mano si hay dominicanos y dominicanas! ¡Alcen la bandera! ¡Mantengan las banderas arriba! Muy buenos días a todos. De verdad que me siento hoy más dominicano al tenerlo todos a ustedes hoy. Y yo sé que ustedes también se sienten sumamente dominicanos y dominicanas. Hoy celebramos nuestra independencia dominicana a todo alto. Y también aprovechamos la oportunidad para decirle a esta comunidad, al Estado de Nueva York, al mundo, que nosotros, los dominicanos y dominicanas, somos gente buena. Somos gente trabajadora. Somos gente sincera. Somos gente amable. Somos el montón, el emprendedor de esta gran nación, de este gran país. Y por eso el dominicano necesita su propio espacio en este país, porque aportamos económica y socialmente al bienestar de este país. Hoy celebramos un año más de independencia, pero también de cultura, de nuestras raíces. Y nosotros también aprovechamos la oportunidad para decirle a nuestros compañeros y compañeras que nosotros estamos aquí para aportar, y para el beneficio de nuestra comunidad, y para hacer la cosa bien. Por eso hoy, yo estoy más que orgulloso de tenerlo aquí. Porque entiendo que cuando nosotros celebramos el conjunto y equipo, crecemos más. Cuando nosotros celebramos nuestra dominicanidad, somos más dominicanos. Y aquellos compañeros que no son dominicanos, pero que hoy son dominicanos honorables, vamos a darnos un gran aplauso también. Llevando la mano a los que no son dominicanos que están presentes. También aprovecho que sin el apoyo de los patrocinadores, the carpenter, Enzo, en caridad. Thank you. Thank you for your support. I want to acknowledge the support of the carpenter unions, who are sponsoring this event. Without your support, Enzo, en caridad, on behalf of the carpenter union, this will not be possible. También aprovecho la oportunidad para agradecer a Mofoco House por darles la oportunidad de celebrar nuestra inicia dominicana aquí en el corazón de Washington Heights. Y en ese orden, aprovecho también para traer el tarima a una persona que no necesita introducción, que tiene nombre y apellido. Vamos a recibir el dominicano más alto en Poderamente 20 de Política Hablando. El dominicano que nos hace a todos sentirnos más dominicanos. La congresista Alejandro Espaillat. Un aplauso que se sienta más. Espaillat que vamos. Espaillat que vamos. De la Rosa, que vamos que vamos. Estos dos pulmones se están vallando. Vamos a tener una rapidita de la Rosa. O a ti se siente así. Bien. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Manny. Un aplauso a Manny de los Santos. Un aplauso a Manny de la Peppa, ese no. Un aplauso a la sabidurita George Álvarez, que está aquí. Un aplauso a María Borillo, que está con nosotros hoy. A Mariel, Mariel. Ahora está Mariel de la Cruz. Ok. A María está aquí también. Aquí también un aspirante para la República Dominicana, nuestro amigo.